Y con mucho amor, los elegidos Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se me detiene mi alma y me eleva en mi luna Estoy enamorado de tu vientre y tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente De tu boca directa que me habla en tu frente Y nunca dejarás de tu boca es escuchar decir Que yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Los elegidos Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños y todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia es lo que guardas dentro Y nunca dejarás de tu boca es escuchar decir Que yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Y nunca dejarás de tu boca es lo que guardas dentro Y nunca dejarás de psychologists